Mmm, los chinguetones, los más sabrosones Capullito de rosa, cabello te ha nacido Yo soy el que te cuida, mi clavelito blanco La virgen milagrosa, también está contigo Tu aroma deliciosa, la cubre con su manto Capullito de rosa, cabello te ha nacido Yo soy el que te cuida, mi clavelito blanco La virgen milagrosa, también está contigo Tu aroma deliciosa, la cubre con su manto Clavelito, clavelito Capullito de rosa blanca Carinito, carinito Tu jardinero te canta Mmm, los chinguetones Yo soy el jardinero, que se pasa cuidando Y me la paso alegre, de tarde yo te canto Y siempre a febrero, donde es este verano Yo soy el que te niega, mi clavelito blanco Yo soy el jardinero, que se pasa cuidando Y me la paso alegre, de tarde yo te canto Y siempre a febrero, donde es este verano Yo soy el que te niega, mi clavelito blanco Clavelito, clavelito Capullito, cabullito de rosa blanca Carinito, carinito Tu jardinero te canta Yo soy el jardinero, que se pasa cuidando Y siempre a febrero, donde es este verano El jardinero te canta Entrevano, cabullito blanca Y siempre a febrero, que se pasa cuidando Y siempre a la familia